Salud, dinero y amor y el signo de Géminis. Géminis tiene por estos días desafíos que lo llevan a ejercer muchas responsabilidades que no esperaba y se siente un tanto agobiado. En la salud eso puede hacer que genere un poquito de insomnio. Así que si estás un poco insomne es por las cargas que estás llevando. Tienes que tratar de relajarte un poco más a la hora de ir a dormir. Y hablando de eso, cuéntale a tu familia algunos de esos sueños que tienes mientras estás durmiendo. Ese tema de quitar de tu mente las preocupaciones te puede ayudar no solo en la salud, sino además puede hacer que las personas que amas se acerquen mucho más a ti. Si una persona que tú amas mucho se ha alejado de tu vida, hazle una llamadita en estos días que lo que requiere es ese primer paso. No te quedes esperando a que las cosas sucedan, queridos Géminis. Toma tú la iniciativa para acercar a tu vida a los seres amados. En el trabajo mucho cuidado con gente que promete y luego no cumple. Verifica muy bien papel y checklist en mano si esas promesas que te hicieron ya te las cumplieron. Y si no, planta un firme reclamo, queridos Géminis.